Viva Selena 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 Yo no soy racista, yo no soy racista, pero son todos negros de mierda De mierda, de mierda De mierda, de inmigrantes, te vuelvo en serio Son todos unos negros de mierda De vender la papá para los negros de robar Los peruanos bolivianos, hijos de redimputar Está lleno de bolivianos Yo no soy racista, pero son unos negros de mierda Yo no soy racista, pero son unos negros de mierda Yo no soy racista, yo no soy racista Yo no soy racista O loco retro y sentando mi vaselina Mi vaselina, mi vaselina, mi vaselina